Chicos, así es, estamos aquí en compañía de Martín Turcumán, él es miembro del partido Acción por una Democracia Nueva, más conocido como ADN, ¿no? Así es. Es instalado aquí en la provincia de San Juan. Bueno, Martín, recién... Buenos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo lo ha tratado el clima? Que vemos que está espantoso. Bien, bueno, para que vean que esto está en vivo. La verdad que el viento está muy, pero muy fuerte. Muy feo, muy fea la jornada. Muy frío también. Ha cambiado el clima totalmente. Bueno, recién veíamos, por ejemplo, Martín, el tema de este porcentaje que van a cobrar, van a empezar a cobrar los jubilados, ¿no? Y cómo ha quedado por ahí desfasado todos los aumentos con la inflación que hay en el país, ¿no? Ustedes, desde ADN, ¿qué análisis hacen de la realidad actual de Argentina? Bueno, una pregunta amplia, ¿no? Sí. Bueno, todas estas situaciones que nos tocan vivir a los argentinos desde cualquier ámbito, desde cualquier perspectiva que lo analices, tiene que ver con las distorsiones macroeconómicas que tenemos, ¿no? Con esta conducta recurrente de nunca decir la verdad y nunca enfrentar la causa verdadera de los problemas que nos aquejan. Entonces, siempre tiramos la pelota para adelante y constantemente venimos sufriendo estos problemas de la frazada corta. ¿Bien? Si resolvemos el problema de la inflación, vamos a tener un ajuste voraz. Eso es uno de los planteos. Si queremos mantener un mercado interno consumiendo, vamos a tener un déficit desbordante. Si queremos pagar bien las jubilaciones, necesitamos subir la presión tributaria. Siempre nos encontramos ante estas dicotomías, ante esta frazada corta, como le llamamos, en donde nunca nos ponemos de acuerdo alrededor de una mesa, quienes tienen las responsabilidades de dirigir, para coordinar, entre todos, una salida ordenada de cada uno de los problemas de los argentinos. Entre ellos, por supuesto, el de los jubilados. Mientras no exista un manejo en donde se optimicen los recursos públicos, que no son pocos, son muchos, y podemos hacer un análisis de los últimos presupuestos, tanto nacionales como provinciales, y si los comparamos con lo que eran hace 10 años o 20 años atrás, vemos que no solamente han tenido un incremento nominal muy grande, sino que hay un incremento real. Hoy las provincias tienen un presupuesto mucho mayor a lo que se pudo haber tenido en la década del 90 o a principios del 2000. Entonces yo sí creo que los problemas de los argentinos tienen mucho más que ver con lo mal que utilizamos los recursos públicos, más que con una imposibilidad o con un tema de frazada corta. Este verso de la frazada corta yo no me lo creo. Yo entiendo que muchos países con un nivel de presión tributaria mucho más bajo que el nuestro, pueden hacer muchas más cosas. Nosotros teniendo un nivel de ingreso y un nivel de presión fiscal tan alto, no hacemos ni la mitad de las cosas que se hacen en otros países. Entonces no tiene mucho que ver con la frazada corta, sino con la irresponsabilidad en el manejo de los recursos, y esto obviamente se relaciona con todo, con a veces la falta de capacidad de los funcionarios, con la falta de honestidad. Hoy estamos recurriendo a momentos en los cuales estamos conociendo a los argentinos cómo era el manejo en el gobierno anterior de los recursos públicos, cómo se desperdiciaban, cómo se pagaban coimas, etc. Entonces ahí está la causa de por qué luego a los argentinos no nos alcanza para poder cubrir necesidades básicas. Bien, y frente a este análisis que ustedes hacen, ¿qué propone ADN para cambiar un poco la realidad? Bueno, sin duda que la causa de todo este problema tiene que ver con la responsabilidad de los dirigentes. Así que nosotros en su momento comenzamos un proyecto, dimos inicio a un proyecto que es nuestro partido, en donde constantemente estamos tratando de captar nuevas personas que se involucren en la responsabilidad política, tratando de dotarla de nuevos valores, de una visión nueva completamente distinta, para justamente poder encarar una misión que logre resolver este tipo de inconvenientes. No es fácil, los problemas de la Argentina no se pueden resolver de un día para otro, pero sí creo que en una renovación no solo generacional, sino de mentalidad en la cabeza de los dirigentes para poder enfrentar esto y resolverlo. Bien, sí, porque ustedes están integrados por personas que vienen de diferentes partidos políticos, ¿no? Que han visto por allí, no se han visto contenidos por esas estructuras o esas condiciones. Bueno, más que contenidos, no hemos podido coincidir con la forma en la que se encarga la resolución de algunos problemas. Justamente lo que buscamos, más allá de la extracción política que puedan tener las personas que tratamos de incluir en nuestro espacio, lo que sí necesitamos es que coincidan con esta visión y con esta misión que queremos encarar. Que a largo plazo se logre modificar la forma en que se ve la función pública. La función pública tiene que ser un servicio público, tienen que ser servidores y no encumbrados, dirigentes, a los cuales aparentemente no le llegan los problemas del ciudadano de a pie. Claro, está mirando para otro lado, parece, ¿no? Muchas veces vive otra realidad. Muchas veces vive en otra realidad, entonces están muy lejos de la problemática que puede tener, que podemos tener todos los que nos levantamos muy temprano para poner el hombro en este país y eso muchas veces los lleva a estar desconectados de la realidad y, por tanto, no tener la posibilidad de modificarla. Bien, y en este escenario, ¿no?, como está planteado, ¿cómo van mirando ustedes desde ADN el 2019 y las elecciones que se vienen, la posibilidad de que en la provincia se adelanten, ¿no?, que parece que ya es un secreto a voces, ¿no? Sí, sí, yo también he escuchado los rumores. Entonces, tratamos de estar listos. Nosotros, de todos modos, como te decía, hace un año atrás, recién nuestro partido es muy nuevo, hemos cumplido el mes pasado apenas un año de vida y nos propusimos un plan y un proyecto, un plan de acción y un proyecto con un objetivo a cumplir a mediano, a corto y a largo plazo. A corto plazo se cumplió, estamos trabajando en nuestro proyecto a mediano plazo, que es consolidar este espacio, seguir convocando a personas que terminen de conformar nuestros equipos, tanto técnicos como políticos, y de este modo cumplir con el proyecto a largo plazo, que es tratar de lograr la confianza del pueblo mediante la demostración de coherencia a lo largo del tiempo. Esto es fundamentalmente lo que nosotros hemos buscado demostrar, por lo menos con los dirigentes que hoy nos acompañan y con los militantes que hoy están trabajando en nuestro espacio. Queremos ser coherentes con los planteos que hemos hecho el año pasado, hace tres años y con los que haremos a futuro. Y en este marco de coherencia, por allí es el no integrar ningún frente, el ir siempre como ADN propio, digamos, a encabezar una elección. Y si la decisión se tuviese que tomar hoy, y sí, tendríamos que ir solos, porque lamentablemente no encontramos coincidencias con las grandes fuerzas políticas que hoy están en pugna en la Argentina, ya sea el peronismo, el justicialismo, o como quieras llamarlo, con el gobierno nacional que hoy gobierna, que es Cambiemos, lamentablemente no compartimos esa visión. Entonces, si la decisión tuviese que ser hoy, sí, tendríamos que ir solos. Pero bueno, creo que queda tiempo por delante, creo que todavía hay mucho que definir. Yo no pierdo las esperanzas de que las personas que tienen a cargo o las responsabilidades de gobernar puedan cambiar en algún momento y dirigir sus acciones hacia allí donde nosotros creemos que está la solución de los problemas. 2019 no lo he visto. Bueno, eso debe tener que ver seguramente con algunos sectores entusiastas que quieren promovernos. Yo en buena hora y me alegro que haya gente con tanto entusiasmo, nosotros hoy creemos que es momento de seguir estudiando y elaborando las propuestas que vamos a presentar o que eventualmente presentaremos en las próximas elecciones. Pero usted ya fue encabezando, digamos, el partido como candidato. Sí, el año pasado, pero bueno, fueron elecciones nacionales. Sí, sí, sí. Fue candidato a senador, presentamos lista de diputados. Principal candidato, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, y previamente había sido también candidato a gobernador en el PRO en el año 2015, como le decía, momento en el cual coincidíamos con lo que se decía y con lo que se planteaba que se iba a hacer en Argentina. Y bueno, al poco andar, junto con algunas personas del partido que en ese momento estábamos en el PRO, entendimos que se estaba perdiendo un poco el rumbo, que no se estaba haciendo lo que se dijo y nos llevó a la necesidad de conformar un espacio en el cual sí podamos nosotros trazar un rumbo y respetarlo. Martínez, sucede también lo mismo con otro sector que hoy integra el PRO en San Juan, que es Dignidad Ciudadana, por el tema aborto principalmente, que es lo que divide un poco la opinión junto con el PRO en San Juan. ¿Ustedes creen que pueden llegar a acercarse con Dignidad Ciudadana, a conversar, a evaluar algún proyecto? Sí, tenemos muy buena relación con todos los dirigentes de ese partido. De todos modos, ellos hoy están dentro de un frente con el cual nosotros no participamos, pero siempre la posibilidad de dialogar está abierta y creo que esa es la función principal que tenemos que tener los dirigentes políticos, ponernos de acuerdo para ver cómo podemos encarar las transformaciones. Esto no es una frase armada, pero tenemos que sentarnos en una mesa todos a ver cómo diagramamos una solución para cada uno de los problemas de los argentinos y no estar constantemente pensando cuál es la ventaja o la ventajita que un partido o un frente quiera sacar con respecto a otro, porque da la sensación, y esto lo sé porque hasta hace 10 minutos que no participaba en política, era un ciudadano de a pie, y que los políticos están más preocupados por sus problemas que por los problemas de los argentinos, y esto lo vemos cotidianamente y yo creo que en esto vamos a coincidir todos. Entonces hay que dejar de lado la mezquindad, hay que tratar de tener una visión un poco más generosa dentro de la política y tender a la solución de los problemas reales, si no hay que irse a la casa. Bien. Y en este panorama, ¿cómo van dentro del partido? Evaluando qué figuras podrían ser candidatos, porque en las próximas elecciones se juega todo, intendencias, consejos deliberantes, cámara de diputados, gobernador, o sea, es una elección fuerte, hay que salir a pelearla. ¿Cómo van viendo ustedes el liderazgo de cada uno de los integrantes? Bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar políticamente en cada uno de los departamentos de San Juan, estamos manteniendo conversaciones con muchos dirigentes a lo largo de toda la provincia. El caso más notorio ha sido el de hace unos meses atrás, en donde una concejal del departamento de Nueve de Julio decidió acompañarnos, es Laura Freix, que ahora está dentro de nuestro partido, y bueno, con la cual hemos coincidido respecto de lo que esperamos y que queremos hacer por y para San Juan. Estas conversaciones se vienen manteniendo con muchos otros dirigentes y bueno, esperemos que lleguen a buen puerto y vayamos fortaleciéndonos cada vez más, porque ese es el objetivo que nos habíamos propuesto. Bien, o sea que se van nutriendo cada vez más de otras figuras. Esto lleva tiempo, conformar un partido político nuevo con fuerza y con una capacidad competitiva suficiente, no se hace de la noche a la mañana, requiere mucho trabajo, pero en eso estamos. ¿Y cómo evalúa usted la gestión de aquella provincia del gobernador Uñac? Mire, yo tengo algunos temas que realmente se los reconozco al gobernador y me alegro que los haya llevado adelante, no me canso de repetirlo, como el tema de flagrancia, yo creo que con el tiempo vamos a poder ver una disminución considerable de la tasa delictiva de la provincia, creo que ha sido una muy buena medida, incompleta porque todavía quedan algunas obras que realizar para poder completar un sistema integral de seguridad, como por ejemplo, y esto es una realidad que no se puede negar, la construcción de una nueva penitenciaría. Hay que conocer la realidad en la que viven los reclusos y la sobrepoblación que existe y eso atenta contra la principal función que tiene que tener esa institución que es la de rehabilitar a las personas que están adentro. Del modo en que conviven hoy, creo que las personas salen peor de lo que entran. Entonces, si bien se ha dado un primer paso muy importante con flagrancia, creo que es un sistema que debe terminar de completarse para que funcione y para que no lo frustremos, porque ya ha dado muestra de funcionar en otros lugares del mundo. Por el resto, creo que se ha continuado con una administración medianamente ordenada de las finanzas de la provincia, pero me falta ver un poco más de acción, necesito saber por qué no se están atacando algunos problemas básicos de la provincia, por qué no estamos modernizando las áreas del Estado, tratando de resolver la problemática diaria de las personas que producen, que no es un tema menor. Para esto tiene que haber un apoyo más fuerte, tiene que haber planes específicos que tiendan a la reconversión de muchas áreas productivas. Hay que salir a apoyar y ayudar a los productores porque es lo fuerte que tenemos en la provincia. Con respecto al resto de las áreas, bueno, minería tiene mucha relación con las variables macroeconómicas nacionales, en eso no se le pueden cargar las tintas al gobierno de la provincia, pero sí entiendo que ha habido en alguna medida muchísimas obras que han terminado siendo improductivas y yo creo que para poder resolver los problemas de la pobreza que vivimos en Argentina y en San Juan, tenemos que empezar a dirigir las inversiones allí donde se puedan generar riqueza, porque nadie puede distribuir lo que no existe y verdaderamente nosotros tenemos que apuntar a tener un PBI mucho mayor en la provincia para que nos pueda contener a todos y para mejorarnos la situación a todos. Entonces hay algunas obras, y en esto se sigue un poquito con el esquema que trae el gobierno anterior, algunas obras superfluas, como antes podíamos decir el estadio, el teatro, cuestiones que son muy lindas pero que no son prioritarias a nuestro modo de ver. Bueno, esto por supuesto lo digo hoy cuando se está lanzando la licitación o la publicación de los pliegos de tambolar, que sí efectivamente es una obra de estas a las cuales yo me refiero, pero bueno, me parece que la provincia tiene que priorizar más aquellas obras productivas. Y sobre todo este tema que ya se ha empezado a conversar desde Nación con las provincias respecto al presupuesto 2019, donde parece que las provincias van a tener que hacerse cargo de varios programas o en algunos porcentajes de obras también que la Nación dejaría de financiar, ¿cuál cree que debe ser la postura de la provincia respecto a este tema? La provincia está incluida en el marco de una Nación que necesita bajar el déficit fiscal y en eso todos debemos coincidir y el que no coincida en bajar el déficit que nos diga de dónde va a sacar el financiamiento. Yo creo que todos coincidimos en que hay que bajar el déficit, sobre todo si nos remontamos a la primera respuesta que le di, los recursos se despilfarran o se desperdician, entonces hay que bajar el déficit. San Juan está inmerso en este concierto nacional que tiene esa necesidad. Habrá que participar de una manera generosa, contribuyendo a esa baja del déficit, por supuesto en igualdad de condiciones con el resto de las provincias de la Argentina y poniendo también el foco en la optimización del uso de los recursos, porque que no nos toquen el presupuesto para seguir malgastándolo no tiene ningún sentido. Me parece que tiene que haber un verdadero debate federal en la Argentina en donde no existan miramientos especiales para las provincias oficialistas, por llamarlas de algún modo, en donde el gobernador quizás tenga la gran responsabilidad y desafío de cuidar los intereses de los sanjuaninos, es decir, de que no se nos recorte más a nosotros que a los tucumanos, a los jujeños o a los bonaerenses, pero sí entiendo que la provincia va a tener que hacer un esfuerzo para poder acoplarse a esta necesidad innegable que es la de resolver el déficit fiscal. Y por supuesto luego de ello y luego de generar ese gesto, tendrá que exigir enfáticamente para que la Nación también haga lo mismo, también optimice el uso de sus recursos y deje de malversarlos o de mal aplicarlos en alguna medida. ¿Considera que el gobernador, en este caso Sergio Uñac, pero que lo sea a partir del 2019, debe tener una postura más firme con Nación en este estilo de seguir dialogando? No, pero es que la existencia de diálogo no quita una postura firme. Se puede dialogar desde la firmeza y eso no, digo, la firmeza no impide la existencia de diálogo, por lo contrario, por el contrario. Se debe dialogar, se debe dialogar cada vez más y se debe ser muy firme con las convicciones que se tenga y con la defensa de los intereses de los sanjuaninos. Y esto no quiere decir oponerse por oponerse, esto significa tener una postura razonable, significa utilizar los fondos de manera adecuada para poder tener autoridad moral a la hora de ir a pelear por el reparto. Y bueno, todo esto viene de la mano de una gestión virtuosa. Mientras más virtuosa es la gestión, mejores resultados se pueden obtener. Yo lo escucho y me parece que ya está listo para ser candidato a gobernador Martín. Hoy es la práctica que ya traía en estos años que ha estado... Son las mismas cosas que hemos planteado desde hace unos años atrás y como te decía recién, queremos mantener esa coherencia tanto en lo que planteamos, en las prioridades que establecemos en nuestro espacio y cuando uno no tiene necesidad de andar cambiando de discurso todo el tiempo, la verdad que se hace fácil poder presentarse y poner la cara ante la sociedad y decir, mire, hacia allí queremos ir, hacia allí apuntamos, bueno, ahora resta el trabajo para poder generar la confianza en la ciudadanía para que nos acompañe. Bien, y ese trabajo para generar esta confianza, ¿cómo lo van a ir dando? ¿Van a salir a caminar la calle? Y por supuesto, esto tiene distintas aristas. La primera es un proceso de instalación, es tener que estar en contacto de manera muy fluida con los medios de comunicación para que la ciudadanía vaya tomando conocimiento de cuáles son nuestras distintas posturas en cada área y por supuesto acompañarnos con un trabajo territorial importante, por suerte tenemos un equipo incansable en cada uno de los departamentos de San Juan que nos ayuda a ir transmitiendo nuestras ideas en cada barrio y bueno, de a poco se va gestando una cosa muy linda que es ir generando una alternativa para proponer como oferta electoral en las próximas elecciones, distinta a lo que existe, de modo tal que nadie pueda decir que no tiene una opción válida a la cual acompañar. ¿Y ADN cuándo ya tendría definidas las candidaturas? Bueno, para eso sí falta mucho tiempo porque nosotros necesariamente y por convicción tenemos las puertas de nuestro partido abiertas y las tendremos hasta el último día y vamos a estar siempre esperando que los mejores integren nuestras listas y para esto hay que esperar el tiempo que prudentemente indique las circunstancias. Mientras haya tiempo para definir, creo que es bastante inteligente tomarse todo ese tiempo para tratar de tomar la mejor decisión y de esta manera darle oportunidad a todos. Martín, usted habla mucho de introducir una opción para los sanjuaninos en cuanto a un partido político. Dado el descreimiento que hay a nivel social de la política en general, ¿cómo es formar un partido en esta realidad? Bueno, es un desafío enorme porque justamente, vos lo has dicho, hay un descreimiento muy grande. La primera reacción que tienen las personas cuando uno plantea algo desde la política es mirarte torcido. Nadie tiene fe y confianza en la política argentina y esto no tiene relación más que con lo mal que se han comportado los dirigentes en nuestro país durante los últimos 30, 40, 70 años. Hemos sido, los ciudadanos en Argentina, hemos sido sistemáticamente estafados y defraudados por la dirigencia política que nos decía, vamos a doblar para un lado y doblaban para el otro. Digo, ponían el guiñe para un lado y doblaban para el otro. Entonces, es lógico y es entendible ese descreimiento, pero también en algún momento debemos sentarnos y entender que si no creemos en algo, si no confiamos en alguien, las cosas no van a transformarse nunca, nunca no se van a modificar. Por eso también es que nosotros hemos apelado, en la mayoría de los casos, a figuras nuevas, a personas que no vengan contaminadas de la política vieja, de las prácticas políticas que estaban acostumbradas a decir una cosa y hacer otra. Creemos en la sinceridad a la hora de hacer política. Yo no creo en esto de prometer soluciones mágicas, de decir que yo tengo la solución para todos los problemas y que de la noche a la mañana lo puedo lograr. Al contrario, creo que los problemas de la Argentina son muy complejos y requieren muchísimo trabajo y tiempo para poder resolverlos, pero hay que empezar cuanto antes, sobre todo por lo mucho que pueden tardar algunas soluciones. ¿El acuerdo con el FMI cómo lo vio? El acuerdo con el FMI fue algo que celebraron mucho los mercados, yo en alguna medida los mercados financieros, en alguna medida entiendo que los mercados financieros se ponen muy contentos cuando a las naciones les va mal. Los mejores negocios que hacen los mercados financieros es con las naciones que no son responsables para manejar sus finanzas. Así que ese fue el primer indicio que no me puso muy contento por la necesidad de acudir al FMI. Creo que si se hubieran llevado adelante medidas que de a poco vayan resolviendo el problema de financiamiento de la Argentina, a la par de optimizar el uso de los recursos, porque todo tiene que ver con eso en la Argentina, no hubiese sido necesario llegar al FMI. En la situación que estábamos, es lógico que fue un remedio, pero bueno, para tomar remedios uno tiene que estar enfermo, la idea era no enfermarse. Las posibilidades para Argentina eran ciertas desde diciembre del 2015 en adelante y con un plan consistente, con un plan que deje de lado la demagogia, porque en alguna medida es lo que ha sucedido. El gobierno de Cambiemos en algún momento empezó a tener visos demagógicos, tal cual los tenía el kirchnerismo anteriormente, y todo eso nos condujo a que en algún momento la economía de la Argentina estuviese tan o más enferma que como estaba antes y se debía recurrir a estos remedios que a nadie les gusta. Tampoco creo que existían muchas otras alternativas, y ahora lo que tenemos que hacer es, después de habernos tomado este remedio que es tan feo, tratar de hacer lo que tenemos que hacer para recuperarnos, porque lo peor que nos puede pasar es tomarnos un remedio feo y seguir enfermos. Lamentablemente, creo que hay algunas políticas del Estado Nacional que nos están llevando a que nos hayamos tomado el remedio y sigamos con los mismos síntomas. Y esto es lamentable. ¿Y su opinión con respecto a la política tarifaria que afecta hoy al país en general? ¿Cómo ve este de actualizar permanentemente las tarifas, justamente en energía? Bueno, yo si dijera que estoy en desacuerdo con la actualización de las tarifas, estaría siendo demagogia. Yo creo que las tarifas tienen que pagarse al precio que corresponde. El Estado no puede estar regalando ni subsidiando tarifas porque si no terminamos como hemos terminado y tampoco tiene que estar cobrando por encima de lo que cuesta, en comparación con el mundo y en comparación con el costo de producción de la energía de la Argentina. Cada país tiene su situación y es especial. Nosotros no podemos pagar la energía del mismo modo que lo hace Chile o que lo hace Catar o que lo hace Rusia o que lo hace Perú. Nosotros tenemos una realidad energética, tenemos que adaptar nuestra legislación y nuestras normas a esa realidad energética y tenemos que tener tarifas adecuadas al costo de producción más la rentabilidad necesaria para que se reinvierta. También tenemos que sentarnos, y en esta mesa y en esta función sí quizá la tengan los gobernadores federales, los gobernadores del interior del país, como en el caso de nuestro gobernador, de ir a discutir de por qué Buenos Aires tiene tarifas tan baratas en comparación con las tarifas de La Quiaca, de Calingasta o de Malargue. El interior del país paga tarifas muchísimo más caras que las que paga Buenos Aires o Capital Federal y esto es una tremenda injusticia que atenta contra el federalismo. Y ahí es donde me gustaría también ver a nuestro gobernador y a todos nuestros legisladores nacionales discutiendo y preguntando cuáles son las razones, más allá de la demagogia, que justifiquen esta diferencia, esta discriminación enorme que existe entre los ciudadanos del interior y los ciudadanos de Capital Federal y Buenos Aires. Entonces, todas estas desigualdades, en alguna medida, nos llevan a los sanjuaninos o a los jujeños a pagar y subsidiar la energía que consumen los porteños o los bonaerenses. Esta es la primer cuestión que hay que modificar. Por el resto, creo que hemos pasado pendularmente de tener una energía prácticamente regalada, que se desperdiciaba en cualquier hogar de la Argentina, a pasar de tener una energía que está muy por encima de lo que debería ser la tarifa en muchos casos. ¿Bien? Bien. Bueno, Martín, ya para ir finalizando, quería consultarle su opinión, ¿no? Porque usted formó parte del PRO aquí en San Juan, usted mismo lo dijo y después decidió distanciarse. Y ahora, desde esa distancia y desde ADN, que ustedes se han ido fortaleciendo, han ido caminando, ¿ve que cambiemos en San Juan? ¿Han seguido ese mismo camino o se ha estancado, digamos, tiene visos de separación por algunos sectores que quizás no están tan en apoyo en la actualidad con el gobierno de Macri? Bueno, cambiemos hoy por hoy en un cúmulo de espacios que me cuesta creer que tengan coincidencias respecto de sus plataformas o de sus convicciones, ¿no? Mucha gente que hoy está en Cambiemos, en las elecciones pasadas, estaba con De La Sota o estaba con Masa o estaba con cualquiera. Creo que van muy por detrás de perseguir y de responder a sus intereses personales más que a los intereses de la provincia o del pueblo que les toca representar. Insisto, algunos estaban con Macri, otros estaban con Rodríguez Sá, De La Sota, Masa, y hoy están todos juntos detrás de un interés político, pero que yo en lo personal, ojalá me equivoque, pero creo que no responde a coincidencias en cuanto a pensamiento, en cuanto a proyectos, objetivos, y un proyecto de país y de provincia que a mi modo de ver me cuesta creer que compartan o en el cual puedan coincidir. Esto seguramente se debe a que, por lo menos en el PRO, que pude conocerlo con mucha profundidad, faltaba el debate, faltaba la posibilidad de tener una democracia interna, faltaba transparencia, bueno, faltaban muchísimas cosas que cuando internamente fallan en un partido político, luego eso se refleja lamentablemente en los resultados. Y ese espacio debió ser llamado a construir una oposición real y verdadera en la provincia, la alternativa de poder al justicialismo. Mientras no podamos construir una alternativa seria y verdadera como alternativa de poder al partido justicialista, vamos a seguir viviendo en una república que le falte ese equilibrio político que debe existir para que todos los funcionarios lleven adelante sus mejores esfuerzos para lograr resultados. Cuando los pueblos son gobernados por un mismo partido político durante mucho tiempo, comienza a fallar o comienza a resentirse la institucionalidad. Y esto es lo que nos ha pasado en San Juan durante mucho tiempo. Bien, o sea, no lo ves... Parte de la responsabilidad, por supuesto, es de quienes gobernaron y otra gran parte de la responsabilidad es de los que no controlaron a los gobernantes. No la ves fortalecida la oposición de cambiemos, digamos. No, no, ni la de cambiemos ahora ni la que estaba anteriormente. San Juan ha transitado las últimas décadas y media sin oposición prácticamente. Bien. Bueno, Martín, le agradecemos la presencia aquí en Canal 35. Al contrario, muy amables por la invitación. Bien, seguiremos entonces las instancias de definiciones en ADN como en otros partidos políticos. ¡No, home, don't!